Una cosa trae la otra, una como se dice comúnmente, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Gracias a esto vamos a terminar todos los sanitarios y algunos pequeños arreglos más que quedan y ahora trabajar para adelante, ¿cierto? Para ver qué podemos conseguir dentro de la población y fuera de la población haciendo alguna otra gestión a nivel de la nación para de esa forma, ¿cierto? Tratar de concretar, de ver la forma de hacerle un silo raso al techo de Taracancho. Están funcionando las dos escuelitas full, que es la de los niños y la de la tercera edad, propicionada por el PAMI de la localidad. Y bueno, le dimos la autorización correspondiente, como se tiene que hacer, ¿cierto? Para que también los de la tercera edad fuera, bueno, gracias a Dios, tenemos un gran acogimiento. Entre 20 y 30 personas van todos los martes y los jueves, ¿cierto? A practicar el deporte este y mucha cantidad de chicos también. Recién hablaba con otro presidente de otra institución, por mínimo que sea el subsidio es importante para los clubes porque con eso algo pueden hacer. En el caso de estos 35.000 pesos ya tienen destino. No, sí, por supuesto, esto ya tiene un destino prefijado, que era terminar todo lo sanitario nuevo. Y bueno, ahí está, esto es fundamental para que de esta forma el club siga un paso más adelante. Veremos cómo seguimos adelante, pero yo creo que no tenemos ninguna traba, sino lo único que nos faltaría es un poquito más ganas de trabajar.